Vanessa Vallejo, creo que tenemos conexión con ella. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un absoluto placer. Mil gracias por unirte a nosotros. Vanessa, tú estás siguiendo muy de cerca ese avance de los populismos en Latinoamérica. Hemos visto como en Chile y en Brasil se une a Colombia en cuanto a políticos que lo que empiezan a, digamos, defender es que dos más dos suman 22, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ves la situación política y económica en Latinoamérica y cuál es el riesgo más importante que ves tú y las oportunidades si se están dando en esos países. Bueno, definitivamente Latinoamérica la está pasando muy mal por estos días. La situación está muy complicada. Como tú dices, en Chile eligieron al izquierdista Boric. Sin embargo, creo que ellos se están empezando a dar cuenta de lo que hicieron. Los chilenos se están empezando a dar cuenta porque la popularidad de Boric está muy baja. Estamos hablando entre un 26 y un 30 por ciento de aprobación. Creo que la gente se está dando cuenta no solo en la parte económica, sino también en la parte, por ejemplo, de seguridad. Los homicidios han aumentado un 50 por ciento en Chile este año y creo que puede haber ahí una oportunidad de que los chilenos vuelvan al rumbo que, digamos, en algún momento se marcó en Chile después de las reformas liberales de Pinochet que hubo en ese país. Luego hablabas de Brasil. Pues en Brasil lo que está pasando es que aún no sabemos qué va a ocurrir porque hubo unas elecciones hace poco con un resultado que es una diferencia muy bajita y tenemos a un Bolsonaro que es el actual presidente pero que habría supuestamente perdido esas elecciones ya con su partido reclamando al tribunal electoral diciendo que declare inválidas esas elecciones. Entonces vamos a ver qué pasa porque si no ocurre nada ahí entonces asumiría Lula que es un socialista extremo, como cabeza del socialismo del siglo XXI y por supuesto Brasil es un país muy grande, muy importante para Latinoamérica. Y en Colombia pues un Gustavo Petro que acaba de ganar las elecciones y que entró con toda porque va a sacar una reforma tributaria pero no solo una reforma tributaria sino también una reforma pensional, una reforma laboral, una reforma a la salud y que al igual que se ha hecho por ejemplo en Venezuela o en Argentina, este hombre habla de cosas como imprimir dinero para poder sacar adelante el país según él. Es muy interesante lo que comentas porque es cierto que Boric en Chile lanzó una propuesta muy agresiva, incluso se habló en su momento por parte de las fuerzas que se unen bajo el nombre de Frente Amplio de introducir la política monetaria inclusiva, es decir, imprimir dinero de manera masivamente agresiva. Incluso Petro en Colombia también anunciaba una enorme expansión monetaria para financiar un aumento de gasto público y en Brasil Lula nada más ganar las elecciones anunció también la posibilidad de cambiar la constitución para elevar el techo de gasto y con ello pues aumentar masivamente el gasto público. Lo interesante es que es como está afectando la realidad, ¿verdad? En Colombia hemos visto una depreciación del peso colombiano muy fuerte, en Chile también y en Brasil el bono a 10 años de Brasil nada más decir esas palabras Lula se disparó en cuanto a su rentabilidad exigida, es decir, se desplomó en los mercados mientras, por ejemplo, el de otros países de Latinoamérica se mantenía estable. ¿Te parece que hay como una especie de enfrentarse a la realidad en vez de repetir las políticas de Venezuela o de Argentina? Sí, bueno, lo que uno se pregunta siempre en estos casos es si esta gente definitivamente es que no sabe, que yo no creo, me cuesta trabajo creer que ellos no saben lo que va a pasar con este tipo de propuestas o si es que definitivamente simplemente quieren sacar provecho de este tipo de cosas. A ver, Argentina, por ejemplo, tiene, Argentina yo creo que es el país del mundo con los mayores impuestos a las empresas y tiene una inflación anual del 80% y ¿cuál es la explicación a lo que pasa en Argentina? Bueno, precisamente ese gasto loco del que hablabas ahora y eso es precisamente el camino que quieren seguir estos otros líderes del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué hace una población? Una inflación del 80% y es eso lo que quieren los otros países o, por ejemplo, la pobreza de Venezuela. Yo creo que en Latinoamérica hemos experimentado muy de cerca lo que esas políticas socialistas hacen y cómo destruyen la economía de países muy ricos, porque, por ejemplo, Venezuela era un país demasiado rico y todos sabemos lo que le pasó. Entonces, creo que estos personajes, bueno, habrá algunos que de pronto no saben y no entienden todavía de economía, pero creo que muchos de ellos lo que quieren es sacar provecho de este tipo de cosas. Ya sabes, en el socialismo siempre son unos pocos que se ganan un montón de dinero haciendo estas cosas, mientras que toda la población sufre, porque eso es lo que es la inflación. Por ejemplo, un impuesto a las clases medias y sobre todo a los más pobres. Entonces, creo que va a tener una época muy difícil Latinoamérica con estos políticos que lo que quieren es seguir ese tipo de medidas y, por supuesto, imprimir dinero y endeudar de esta manera a los ciudadanos, que son en realidad los que terminan pagando. Claro, y nos olvidamos muchas veces de que si Estados Unidos, con la moneda de reserva del mundo y demanda global, tiene una elevadísima inflación por haber imprimido moneda sin control y por haber aumentado masivamente el balance, países que no tienen moneda de reserva del mundo ni demanda global, etcétera, lo que hacen es pasarle el empobrecimiento a todos los ciudadanos y creo que significa mucha mayor pobreza y mucho menor crecimiento. La inseguridad jurídica, los problemas claramente de percepción de seguridad inversora son muy evidentes y el riesgo monetario es elevadísimo. Vanessa, muchísimas gracias por tu participación. A mí me gustaría terminar con una pequeña pincelada sobre si crees que el cambio de política de Estados Unidos con Venezuela va a ser un cambio importante o si es simplemente un pequeño espejismo. Bueno, yo creo que esto va a afectar mucho a la región porque siempre es importante tener un país como Estados Unidos presionando y señalando directamente que hay dictadura y lo que hacía el expresidente Trump. Lo que está haciendo ahora el gobierno Biden es simplemente validar a la dictadura de Maduro y permitirle hacer muchas cosas que ahora además se va a juntar con Gustavo Petro. Recordemos que Maduro es el cabecilla del cartel de los doles. Acá en Estados Unidos hay dinero por su captura y sin embargo Biden está relajando estas sanciones con Venezuela. Entonces yo creo que eso definitivamente va a ayudar mucho al socialismo del siglo XXI y que va a perjudicar muchísimo a Inglaterra. Un riesgo que tenemos que monitorizar, que seguiremos monitorizando. Vanessa, estás en tu casa. Muchas gracias por tu participación y por estar en este programa. Espero que podamos contar contigo pronto. Gracias.